... ...90.000 visitantes, 1.800 participantes... ...y 3.500 periodistas de todo el mundo. El Congreso Mundial de Móviles de Barcelona... ...que se ha celebrado esta semana... ...ha reunido un año más las principales novedades del sector. Teléfonos inteligentes, tabletas y tecnología para llevar puesta. El Congreso Mundial de Móviles de Barcelona... ...es la mayor vitrina del sector en el mundo. Aquí las empresas muestran sus novedades. Solo el año pasado más de mil millones de teléfonos inteligentes... ...fueron vendidos, algo increíble. Uno de los acontecimientos más importantes del Congreso... ...fue el lanzamiento del nuevo Galaxy S6... ...en su versión clásica y en su versión Hedge... ...con pantalla más grande y el borde curvado. Según los expertos, Samsung quiere competir así con el iPhone 6... ...y con las cada vez más agresivas compañías chinas. Samsung asegura que el cuerpo del teléfono de metal... ...es un 50% más fino. ¿Cuáles son las características de este producto? La parte de atrás y la pantalla están hechas de vidrio... ...de un vidrio muy resistente, el más resistente del mercado. En lo que se refiere a la tecnología y el hardware... ...estamos hablando de un producto con un procesador ultra potente... ...el más potente del mercado. Estamos hablando de un aparato con una cámara ultra inteligente... ...capaz de realizar fotografías en unas décimas de segundo. La competición entre sistemas operativos... ...ha sido muy dura este año en el Congreso de Barcelona. Android se ha convertido poco a poco en un gigante... ...al estar presente en un 80% de los teléfonos que se han vendido. Por esta razón, Windows Phone intenta recuperar terreno. Microsoft ha comprado Nokia y ha lanzado dos aparatos de bajo coste... ...el Lumia 640 y el Lumia 640 XL. Windows Phone representa solo un 3% de los teléfonos vendidos. ¿Cree que los productos que se presentan aquí conseguirán cambiar la tendencia? En muchos países del mercado europeo estamos presentes en más del 10% de los teléfonos vendidos... ...y este dato es muy diferente al que obtenemos si consideramos el mercado europeo en su totalidad. En un Lumia 640 o en un 640 XL la pantalla es más grande. Respondemos así a una demanda del mercado y esperamos ganar terreno. Y por supuesto, las compañías chinas también han participado en el Congreso de Barcelona. Huawei sigue creciendo en el mercado. Ascend Mate 7 es su último aparato. Cuerpo de metal, hardware sólido, pantalla de 6 pulgadas, cámara trasera de 13 megapíxeles... ...y cámara frontal de 5 megapíxeles. Sony decidió no presentar en Barcelona su nuevo teléfono inteligente Z4. Lo que sí presentó fue la tableta Z4. Para Sony se trata de la más ligera y fina del mercado. Su peso no supera los 400 gramos y su grosor es de poco más de 6 milímetros. El teclado funciona por Bluetooth. LG lanzó en Barcelona cuatro nuevos modelos. Ligeramente curvados, la compañía asegura que la relación calidad-precio... ...en el caso de estos nuevos aparatos es muy interesante. Realizar una fotografía sin tocar el teléfono es una de las nuevas funciones propuestas por LG. Todo lo que necesitamos hacer es levantar la mano. Después hay una cuenta atrás. Esperas tres segundos y el aparato realiza la fotografía. Y por último, la nueva cámara de Panasonic, la Lumix CM11. Una cámara casi profesional que también puede cumplir las funciones de un teléfono. La cámara de 20 megapíxeles realiza fotos y vídeos en 4K y su óptica es de Leica. ¡Gracias! ¡Gracias!